A pesar de que en un lapso promedio de 60 días la ley 1070 de Arizona entrará en vigor, los migrantes prefieren trasladarse a otros estados del vecino país del norte antes que volver a su tierra natal. Pues mal, mal porque nos da pendiente por nuestras familias, las que están en Estados Unidos. Y yo les digo que se cuiden mucho y pues que si no hay otra solución pues que se vengan para acá. ¿Y qué les dicen? Pues no, que no. Es que ellos ya están, pues ya tienen mucho tiempo allá, ya están acostumbrados allí. Los migrantes utilizan las redes sociales o familiares para emigrar a estados vecinos de la Unión Americana, principalmente a California, Texas, Nevada e Illinois. Ellos ahorita están prefiriendo irse a otros estados, tratar de buscar trabajo, iniciar una nueva vida. Pero eso también les afecta, ¿por qué? Porque tienen que dejar su trabajo, porque tienen que dejar a su familia en muchas ocasiones. Sin embargo, otros 16 estados norteamericanos se encuentran trabajando en leyes similares a la ley SB 1070. Se están promoviendo a través de los congresos de los partidos republicanos leyes similares. Obviamente es una etapa preelectoral en Estados Unidos y seguramente también tiene un tinte político. Nosotros tenemos confianza de que esta ley ya en la corte se puede echar para atrás, como ha sucedido en otras ocasiones. A pesar de las circunstancias adversas para los latinos, los michoacanos prefieren quedarse en la tierra de las oportunidades que volver a sus raíces. Pues es mejor allá porque ya mucho tiempo, o mucho se da que sí, y luego luego se ve que los que van a Estados Unidos cuando regresan, pues ya regresa uno cambiado. Ya hace uno su casita o cómprano su mueblecito, su carro, su camioneta. Otros recomiendan a los paisanos buscar trabajo lejos de Arizona. A toda la gente mexicana, mayormente a los ilegales, se aconsejaría que no fueran allí, que no se metan a Arizona, porque fácil es entrar, pero para salir, quién sabe y no salgan. Y yo diría que mejor no fueran porque sí está muy peligroso ahí, muy feo. Arizona tiene 6,5 millones de pobladores, de estos 1,183,000 son de origen mexicano, el 10% son michoacanos, de los cuales 30,000 carecen de documentación oficial. Para Coasar TV, Marina Martínez.